¿Cuál es la importancia que tiene la metodología? En primer lugar, se pretende ayudar al alumno para que, por sí mismo, se percate de sus propios valores, se aclare sobre ellos y los transforme en objetivos personales, de modo a ser capaz de afirmarlos y traducirlos en obras. Para ello serán útiles las siguientes recomendaciones. En primer lugar, si interiorizamos los valores que deseamos transmitir y los vivimos de modo coherente, los transmitiremos naturalmente, porque la espiritualidad y la modalidad auténticas, vividas con entusiasmo, son contagiosas. Nos conviene además conocer bien los medios e instrumentos de que disponemos para la realización de nuestros proyectos educativos. Y así nos vamos capacitando poco a poco en el arte de incorporar los valores en la enseñanza. Lo ideal es ayudar a que los alumnos descubran por sí mismos los valores que les queremos transmitir. Como la comprensión es la puerta de entrada a la aceptación, no nos conviene dejar nada oscuro en nuestras lecciones. Todas las materias, todas las asignaturas, sirven para transmitir valores, aunque unas más que otras, ya que los alumnos, por su disposición mental o por su experiencia personal, son más sensibles o les gustan más unas que otras. Para estimular el aprendizaje tenemos que invitar a los alumnos a exponer sus propias ideas y movilizar su capacidad creativa. Las propuestas de valores tienen más posibilidades de ser aceptadas cuando amplían la libertad del alumno y le ayudan a tomar decisiones por sí mismo. Por eso, para motivar a un alumno nunca hay que recurrir a medidas autoritarias, a gestos impositivos, actitudes de héroe, revolucionario o mártir. Los alumnos son suficientemente perspicaces para detectar lo genuino de nuestro comportamiento. Evitemos, pues, la manipulación, no apelando jamás a chantajes y, menos de tipo religioso, a recompensas o sentimentalismos. Si realizamos nuestra labor educativa con dedicación y oración, la inspiración divina bastará para completar nuestra misión. A modo de broches sobre este tema me gustaría compartir una historia que puede hacernos reflexionar. Los invitados de una cena de negocios disfrutaban de la sobremesa, charlando sobre cosas de la vida, cuando un alto ejecutivo abordó el tema de la educación actual y de sus problemas. ¿Qué pueden aprender nuestros hijos de personas que se conformaron con ser maestros? Ya se sabe el dicho, el que vale, vale, y el que no, maestro. Para ratificar su opinión, el ejecutivo se dirigió a una de las damas presentes y le dijo, ¿Usted qué es maestra? Díganos qué hace, a fin de cuentas. La maestra, que era tan inteligente como franca y directa, le replicó lo siguiente. ¿Quiere usted saber lo que hago? Pues escúcheme bien. Hago que sus hijos me atiendan cada día durante varios periodos de 40 minutos, cuando ustedes, sus padres, no pueden conseguir que se estén sentados y quietos ni un minuto. Les enseño a leer y a escribir, y hago que disfruten con ello. Les enseño a contar, a entender los mecanismos de la aritmética y de las matemáticas. A usar ese magnífico cerebro que Dios les ha dado, y no solo sus calculadoras y ordenadores. Hago que piensen, se maravillen, se cuestionen, estudien y aprendan. Les enseño a respetarse a sí mismos y a respetar a los demás. Les ayudo a desarrollar su carácter y su personalidad, y les enseño los valores que necesitan para que con los talentos recibidos y su propio esfuerzo puedan triunfar en la vida y ser felices. Por último, cuando alguien me pregunta qué hace un maestro, contentándose con enseñar toda la vida por muy poco dinero y menos prestigio, yo le respondo que el dinero, el poder y la fama no lo son todo en la vida. Hay cosas más importantes, y yo me ocupo de esas, y de que nuestros hijos lo sepan. A través de la educación estoy haciendo algo tan nimio como enseñar a vivir a los hombres y mujeres de mañana y sentar las bases de la sociedad del futuro. Como educadores cristianos, nuestra labor es esa, pero llega todavía más allá. Alcanza la eternidad. De eso hablaremos en el próximo programa de El valor de los valores. El valor de los valores.